13 segundos, nice Lito ¿Y mi coche? ¿Y Remy? ¿Y mi coche? ¿Qué coño? ¿Hola? No te creo, tío En serio, tío Pues no Pues he spawnado uno, tío Chuparre, lo dejo igual ¡Catame de inhalo, aquel oso, cabulón de mierda! Que ya me estás jodiendo, una ventula que ya me estás jodiendo Dame dinero, lo cagado, tío Me he quedado en tu cala, cabulón Buenas tardes Ya te dije que escuchar esta canción me iba a hacer mal Como que me caí del coche ¿Pero dónde está? Estoy ubicado Estoy en el depósito Ah, Lito ¿Cuánto te mide el pie? ¿Cómo que cuánto me mide el pie? ¿Cuánto te mide el pinlel? No sé, yo calzo del veinticinco, ¿por qué? ¿Seguro que a veinticinco? Eh, a ver si... A ver si me hubieras cruzado con otra persona y me cago en tu puta madre ¿Eh? Espera Seiscientos treinta y nueve ¿Cuánto? Sí, o sea... ¿El espeta es cuál? Seis, tres, nueve ¿Seis, tres, nueve? ¿Pero cómo tiene un pie tan grande? Eh... Es el modelo del zapato Lito, cierra el ojo Que te voy a dar un beso Ehm... Dale Hola Perdona Buenas Estoy en un código 3 Si deseas, viene para acá ¿Qué más? Ah, no, no Bueno, no te preocupes Seis, tres, nueve Dijo Me puse tres, seis, nueve En vez de seis, tres, nueve Espera Que voy a dejarlo al pobre chaval Donde estaba Joder, tío Me cago en mi puta madre De verdad ¿Por qué se tienen que estar pasando estas mierdas en el server, tío? De que te fase a otro lado Etc, etc, etc Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Pobre chaval Me dijo que no pasaba nada De repente apareció delante mía Y dice Hola Hola Rollo Eso es lo que te hacían los admin Cuando te portabas mal, ¿sabes? Buenas tarde Buenas tarde Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, lo primero me va a tener un charger ¿De acuerdo? ¿Con qué? Un puto charger No quiero esta mierda, mofetela Este es un Taurus Pues eso no lo quiero Quiero un charger Lo más potente El jefe que está ahí Sí, claro Pues ahí está Ah, los dos Ah Mientras la persona es importante Viene más auto, ¿sabes? Listo Listo, listo Pues es una persona muy importante A que pegan todo lo que quieran Vale, vale, vale Pues nada Ahorita disponemos de esto Pero en un futuro Si algún momento nos encontramos Pues yo le traigo un intersecto Le traigo un pedazo Levantame la mano Levantame la mano Eh, no Pero tengo un pistolet en mano No me hagas así Bueno, vale Pues la pose colaba Eh, bueno Me deja ceder la lente, por favor ¿Cómo? Te puedo ceder la lente Para que me deje montarme Vamos, pero una cosita Mi compañero que maneja ese auto Se fue a lavar ahí La cara en el cargual ¡Oh, te lo más! No somos dos, nada más Somos dos No, que a mí como si quiere venir cuarenta Pero la que mi compañalita también le pasó lo mismo, señora Ah, vale, vale Pues esperamos A mí me rezo a la pelota Hostia, que casi lo mata Ay, Dios No, no Pero yo me reto Haciendo un poquito más acá Porque si explotan Que exploten solitos Me muelo Levantame la mano Levantame la mano Cuando esté tu compañero Nos vamos Levantame la mano Levantame la mano Usted tiene masculinidad curiosa Estimado Otro más, de verdad Qué obsesión con hacer que salga con Luisito No quiero salir con Luisito, mi amigo ¡Superalo! ¿Quién es Luisito? ¿Quién es Luisito? Buena tarde, señora ¿Cómo está? Eh, eh, eh Una consulta La señorita de ahí es su compañera Es claro Vale Tenemos compañeros rubios Mire, él se llama Junior Levantame la mano Levantame la mano Pero Es el hijo perdido ¡Qué paso! ¡No lo toques! ¡Puente la mano! No, no, no Ya está Ya me la levanto Lento Pero voy a quitarle un chaleco Si no tengo pistola Eh, no sé Pero su, 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 su botella Es muy... Quiero, pero tu chaleco Te protege la antibala No anticolte ¿Cómo no? Eso tiene líquido neuzioniano Parte la botella ¡Levantame la mano! ¡Levantame la mano! ¡Puente, pero, 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 pero! Vale, la bloma Escucha, cuando quiera Nos vamos Estamos listos Estamos listos Muy bien Pues nada Cuando sonora lumínica Empieza Salimos Y pues Portamos negociaciones Y ponen peligro De la vida mía O de mis compañeros De un civil Mira, tú eres más peligroso Hasta por delante Que un mono Con una AK-47 En modo toleta En un coche ¿De acuerdo? Pero usted como sabe Conoce Yo no lo conozco Porque ha hecho 147.000 millones de lobos Y me ha venido tú Y ha ido siempre ¡Bolacha! Pero, 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 pero Si le llego a chapar Lo voy a Empeñar por los 140.000 Pero como sea Un litro de muétero Ante un tribunal De justicia Mofete de la Mierda Me parece Si yo se iba a equivocar De auto Si que iban la aparición Nosotros íbamos a ser de los malandros No, no Tlaquerro Tlaquerro Déjame Me voy a noche ¿Qué tal, vale? Y luego voy a descansar Si no ¿Y el patrullo aquí derrapando? No ¿Cómo nos pierdes tan rápido? Yo tardo 5 horas En mis persecuciones Ah, puta madre Ya está, de verdad ¿Notáis la diferencia Cuando Solamente al verlo? Es que no sé Supongo que Si no lo conocéis Vosotros Igual no notáis Esa sensación De cuando Acelera Cuando tracciona Y tal Supongo que Es difícil de notar Vendolo Pero De verdad Que es muy diferente No es la misma ¿Uno de estos? ¿Uno de estos? No, ya lo hemos perdido Me estaba buscando A bestiar a lo mismo De la persecución Yo creo que no Me sabe súper mal El rollo de escaparme Tan rápido Un rollo A nivel de De que no les di opción A escapar ni nada O sea A perseguirme Buena tarde Buena tarde Señores Vámonos Vamos a regalar el coche Vuelte la madre Una tremenda De pela Te odio Te odio Nos hemos encontrado ¿Quieres que le pegue? Porque a ti nadie te dice Voy a bajar Voy a bajar Yo creo que te voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar No, tío No Creo que ya hay un policía No puede ser, tío No puede ser Le pese su conciencia Que ha matado el hijo perdido de mi jefe, vas a ver Pero como puede ser Te lo juro, te lo juro que parecía una escena de Scali Movie Jefe, perdón, dígame Come on, jefe, jefe, será tu madre Estoy hablando por radio Bueno, listo He's doing it ha 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 ha